Nosotros aquí en Puerto Rico Gana siempre sacamos un segmento durante la semana y hoy también domingo para personas que necesitan de ustedes. Yo le hago lo que necesitamos y está de ustedes en corazón si lo siente poder ayudar en algo. Giniel, gran cabalgata, profundo Giniel M. Rodríguez. Giniel Rodríguez es un niño con múltiples condiciones tales como encefalopatía, epiléctica infantil, síndrome Lennox, Gastaur y convulsiones. Le urge tratamiento para lograr tener una mejor calidad de vida. Es por esto que estarán llevando a cabo una cabalgata el sábado 5 de junio partiendo desde Barahones, Morobis, desde las 3 de la tarde. Estarán vendiendo comida y realizando sorteos para lograr cubrir los gastos médicos y de los tratamientos. Pueden ayudar vía TH móvil, que eso sí usted lo puede hacer ahora un momentito. Si le sale del corazón, mire, al 939-242-3819, 939-242-3819. Giniel Rodríguez necesita de nosotros de Puerto Rico y de los que vivimos aquí en Puerto Rico. Si usted lo siente corazón, envíele lo que usted sienta, un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, veinte pesitos, cien pesitos. Lo que usted desee, por favor, lo estamos pidiendo de corazón. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, que vengo con muchos huevos, que estamos en vivo. A seguirla pasando. Bien, vamos arriba. Si eres ajena, tienes tu vida y no perteneces a mí.